¿Está o? ¿Qué? ¿Pero para qué lo están matando? Qué graciosos los ratoneros estos como son Con todo lo que yo tengo Que sí, que está muerto ya ¿Que ya está muerto? Que sí, que es una chuche Que es una chuche muy buena Qué rica la chuche No quiere, no quiere la chuche A ver, anda un poquito con él, Pilar ¿Camino? Sí Venga, vamos Uy, qué chiquitillo él, Tao Más chico que una peseta de queso, eh Ay, qué gracioso, eh Vente pa' acá, Tao, ven Ay, qué chiquitillo Uy, qué chico Uy, qué chiquitito, qué chiquitito ¡Va, mire! Uy, dale un besito a Pilanda, Tao Uy, 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 un besito Vetele una chucherilla Uy, qué lindo, eh Uy, qué cosita ¿Quiere más chuchita? ¿Quiere más chuchita? ¿Quiere cerradillo? Ay, 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 ay Uy, ay, ay, ay Uy, 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 qué buena No quiere, no quiere La tiene, me la masticas mucho Mira dónde me las metí Que me desnuda Nada, nada, nada Que me desnuda Tú eres muy listo, eh Tú eres muy listo, eh ¿Eh? Ay, ay, ay Ay, los nervios Adiós, Tao Ay, qué chiquitito Ay, qué chiquitino, eh Ay, cuidado, cuidado Que te enrollas con las torres Uy, uy Míjate, qué cosa más chica Adiós, Tao No mires tanto al mojito Venga, mírame a mí Adiós